en la siguiente sesión vamos a explicar cómo crear un nuevo documento para crear un nuevo documento hacemos clic en el menú archivo seleccionamos la opción nuevo también podemos presionar el atajo control más n en el siguiente cuadro ingresamos las propiedades del documento ingresamos el nombre ejemplo ejercicio 1 ingresamos la cantidad de mesas de trabajo o páginas 2 ahora ingresamos el espaciado entre las mesas de trabajo vamos a darle 20 milímetros las mesas de trabajo se van a ordenar en cuadrícula por fila y en columna de a 2 área de recorte o tamaño de las mesas de trabajo seleccionamos a 4 aparece por defecto la medida de la 4 210 milímetros por 297 orientación vertical en sangrado ingresamos 3 que es el sangrado el sangrado es la parte de la ilustración que queda fuera de las marcas de recorte esto garantiza que la tinta se imprima hasta el borde de la página y no quede bordes en blanco normalmente se trabaja con 3 milímetros hacemos clic en avanzado aquí tenemos el modo de color cm y acá se utiliza para impresión para imprenta rgb para pantalla en este caso seleccionamos cm y acá la resolución 300 para imprenta 300 posteriormente hacemos clic en el botón ok observen tenemos un documento con dos mesas de trabajo en la siguiente sesión vamos a explicar cómo editar las mesas de trabajo gracias